La Maestra es Shin La Maestra es Shin Bueno, pero ya está La Maestra es Shin Automático Y que está en inglés otra vez Ah, claro, como lo instalé de vuelta Nada más Ojo Y esa skin de Hacker Está re piola el personaje ese de Shin ¿Te lo regalan o no? Que no puedo tocar nada ahora Tengo que esperar a que hablen Pidiendo mucho Es muy bueno ese personaje Shin es muy bueno entonces, ¿no? ¿Cómo que vuelto? Si no te he visto en mi vida Finalmente estable El traslado del último ataque de Storm Terror Finalmente se establece por el momento No, Star Terror se que es el dragón Ese gigante que hay por ahí Dragón, no se que poronga es ¿De Liyue Harbor o en Azuma City? Uy Con Furina Y con Dilu ¿Y con Dilu? Oh, déjame regresar a las puertas Entonces No deberíamos discutir cosas importantes En el abierto Con Dilu no tanto Prólogo Prólogo, acto Ah, no hemos salido ni del prólogo O sea, somos unos mierdas ahora mismo Somos muy tristes Un monstruo A ver, que cierro el orden Que el idioma inglés me pone nervioso ¿A dónde se cambiaba el audio, no? Por aquí debería estar Idioma, aquí Pues ya está Pues ya está ¿No? Configurado Ahora Esa es la voz verdadera Esa sí es la voz Esa es la voz Esa es la voz Esa es la voz ¿Ve el correo que te dan protos por actualización? ¿En serio? Uy, nada que ver Entré, nada que ver con La costumbre ¿Dónde por un gata? El correo Aviso, correo Opa, opa Eh Ah, esto es lo que me dieron del este, ¿no? Resina débil, mineral, choto No, por culo Mira, 300 mierdas de estas Esto es para endulzarte en tirar cosas y ¿Qué hice? Y ponerte a gastar Mira, un poquito más Toma Dicho y hecho ¿En quién tiró? Clorinde Alhacen O Alhacen, no sé cómo se dirá O en este par Genshin con cuidado Da protos Así que gozala Aytan Pero ese no es de Assassin's Creed Aytan, Aytan Nadie se llama Aytan aquí ¿Por quién voy? ¿Por quién voy? Uy, ese rubio yo lo tenía antes El rubio ese que está Último Bendy o algo así llamaba Vandy No sé cómo era El verde Este Ah, pero primero voy a reclamar la Las cositas Ah, pero ¿Por cuál querés que tire? Por el verde, ¿no? Pruébalos para que sepas Por quién tirar Bueno, dale Probamos entonces ¿Dónde se prueban estas porongas? Aquí, ¿no? Nuevas sensaciones Nuevas sensaciones A ver A ver, ¿qué hace esta loca? Vamos a ver Hace un rayito medio raro Puro rayito Puro rayito A ver cómo pega Bueno Usa la pistola Salta un poco Más o menos A ver a... Clau... No sé qué Ah, eso es copeta esta Literal Pero ataca rápido ¿Cómo que rápido? Si ataque rápido Estoy atacando rápido Estoy spameando el círculo Sigue siendo igual de bot Me gusta La escopeta es lo único que no me gusta Y esta... Ah, esta la tengo La eléctrica Fitch Y este quien mierda Es... 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 En verdad me gusta más la que usa espada Toma Vamos a hacer la prueba Pa' ver las ulti de todos Pero estos bichos son malísimos Toma, toma Toma, uno, 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 uno ¿Está rotísima la loca esta? ¿Está rotísima la loca esta? ¿Sabes la ulti? Nah... Se remamó esta loca ¿Y ese bicho? Vamos a probar este que anda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, no me gusta la pistola Uy, no me gusta la pistola Toma Ah, igual revienta, eh Uh, igual revienta la pistolita A ver Ah, la ulti un poco bosta La Fitch ya la he usado A ver este marciano Toma Superhot se estaría riendo ¿Por qué? No sabes hacer reacción elemental ¿Cómo es reacción elemental? El juego no me enseña nada O probablemente yo no leo nada También puede ser Toma, cagón Dame la ulti, dame la ulti ¿Pero no me da la ulti o qué? ¿Ahora? Una poronga la ulti Un poco poronga la ulti Un poco poronga la ulti Toma, toma Nah, esta loca esta re OP, boludo ¿Yo soy un mongosaurio? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, es REBOT Toma, toma, toma ¿La ulti? Es muy épica la ulti, boludo Ah, lo voy a dejar de volver Creo que me va a matar este bot OLE Aplica Pyro Y después Electro Pyro, Pyro, ¿qué es Pyro? Fuego, ¿no? Imagino Toma Y después Electro, que creo que es esta, ¿no? Ah, sobrecarga Ah, sobrecarga Bueno, bueno No sé si lo hice bien Lo hice de palo Lo veo La gaste ahora Oh, lo hice en pola, boludo En dos segundos Hace más daño con reacción elemental ¿Otro bicho esto? Ah, el bicho asqueroso ¿Se murió? Crabot ¿Qué me atrae? Ni cagón Cagó Ah, mirá un guardián de esos ¿Cómo era el ojo? ¿Cómo era el mono este? Un regalito Igual me comí ahí el ataque del Calmo, ¿no? Pero si te quedan dos más ¿Dos qué? ¿Continuar? No, si ya me lo pasé Me dan premio, ¿no? Creo O flashe cualquiera Pratería y premio Míralo Lumistela Lumistela Condesado Extramarino ¿Para qué sirve todo eso? Y te dan 20 protos Sí, pero con las 20 protos no hago nada Sí, pero todos me dan cosas, ¿eh? Los pruebo ¿O no? Todos me dan cositos Cositas Tomás Tomás es el capo Dice que su habilidad Dice que su habilidad es una shot De alguna el desafío nomás Gana por mí Ratas A estos de agua ¿Qué le hace efecto más? El viento, ¿no? Creo O me lo que voy a inventar O el hielo Tomá A volar, caca ¿Qué hace? ¿Como que baila y ya? ¿Cómo se nota que ya no jugaba hace rato? ¿Y esta es Shanfei? ¿Qué mierda es esta? A ver Tira cositas Uno, 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 uno Uy, reviento esta loca Me los como a todos Casi Para la próxima, crack ¿Pero si los reviento con esto? Sí Te pasé de pierna, crack Tu bichito Tomá ¿Muerto? ¿Qué marciano? La reacción de la ventana es más básica Y no la adiviná ¿Cómo que no la adivinó? Con el fuego, ¿no? O algo más tengo que combinar Pero si ya se murió Es viento Rebot Imagino que las pruebas estarán en super ultra mega fácil Dale premio A este Este lo tenía yo Vené de la viste Con Vera Yo tenía este personaje Con Vera Te juro que tenía a este y a Diluc Eran mis únicos dos personajes que me saqué en la... En la mierda esa que tiraba cositas Ya ni me acuerdo ni que hace este ¿A quién más tengo? ¿A Lisa? ¿Qué pasó? Uy, yo he sojito ¿Y esta quién es? Chinchú ¿A qué hace? ¿Qué, de agua? Mojado Ah, pero no le hace nada Esta no sirve Sí es de agua Y esta Chinlin Tira un peluche Toma, toma Tíralo fuego, bichito Ahí viene Chinchú Toma, para que vuelva Se emociona este, cuidado Uy, uno Y ese ataque sacado de la galera Pega, cagón, pega No, para que vuelva Como un reviento con el rayito Toma ¿Dónde fue? Marcianito este ¿Pero qué hago con el de agua? Si quiero el de fuego Prueba a Aitan ¿Cuál es Aitan? Cómo odio los magos del abismo Porque se protegen los cagones Están todo el rato con el escudito Y nos deja Cambio también de personaje Gracias ahí por el like A ver qué otro nos queda de prueba Y al final no juego nunca la historia Muchas pruebas Está muy buena la skin de este personaje Me hago así como una especie de morado Con verde, con naranja Combinación media turbia Shao Shao A ver este Mira Es súper pequeñito Y tira conejos Toma ¿Qué hace el conejo? Es un Pokémon eso Que escupe flores No sé si me da vida o qué da Pero Uy, está re piola este personaje Bolón Tengo a todas las peques Menos a Kiki Pero voy a tener a todos los personajes del juego Bolón, ¿qué onda? Pero está piola Bolón Mira cómo corre Un, dos Un, dos Joder la ulti Tira conejo Ah, te va como recuperando vida Bueno, a Fitch la hemos usado A Kolei ¿Qué hace Kolei? A ver Ah, que tira flecha Uy, me confundí de enemigo Florecimiento Bueno, bueno, bueno El cerdo se enoja Cerdo choto Toma, una flor Esto es asqueroso ¿Eh? También tira flecha Uno, uno Uy, lo borré el mapa Uy, me encantó este personaje Bolón, te arrepias Viste un hongo, boludo El hongo de Mario, bro Ah, no te hagas el pie o la hongo Esqueroso Se queda ahí el trontito Tira el rayo al pájaro este Toma Uy, otro lobo Cagó Este es el piola Toma Ojo, se me dio carga Uy, pego una banda Vení Toma Cargado Cargado, pego mucho más Eh, eh No te pases de pie o la ¿Muerto? Igual tiro ulti, eh ¿Y este qué hace, el otro? Una planta insana Agó ¿Quién falta? Toma Uy, este tira mucho Golpe Me andó a la frente Toma Tengo tiro Taca Para que vuelva 17.000 Rupiola Vení Cagón Uh, me lo derrotó todo Vete, hay que tirarle un conejo Para la mierda el conejo Aceleración le da Pero va a pegar más rápido Bolu O flashe cualquiera ¿Se murió? Usted no te muera Bolu Olé Toma Toma ¿Le cagón vení? No, ¿cómo le he agarrado, boludo? Estaba al lado mío No voy a escribir mucho ahora Porque estoy tomando 11 Mandale, nomás Toma Llego como media hora Probando personajes Bolu Me gustó igual este personaje ¿Cómo se llama? El medidor de la sabiduría Cetos Alacén A ver, Alacena Aitan ¿Qué dice Alacén? ¿Qué Aitan? ¿De qué? La quinta resarpada Si fuese morada Estaría mejor Pero bueno Bárbara ¿Quién es Bárbara? Uy, no sé por qué me suena Que lo he tenido Este personaje también Estoy como Recuperando memoria A ver, ¿qué hace? Pego, normal Tira flores No sé qué hace Sí, casi me muero, boludo Quita bastante vida igual Eh No Pará, bro Se me revientan igual Robo vida ¿O qué hace? Señor planta Este Tiré algo Yo solo sé que revienta No sé por qué Pero revienta Toma Chama de medio mundo ¿Eh? Ítaro Vení, vení Pelea en mano, cagón Uy, la que se van a comer Yo no le hice nada, boludo Ahí tenés un DPS Fuerte en el juego Sí, pega bastante A ver, va Te la dan gratis Ah, por eso la tenía Me sonaba así Como que la había tenido Ahora Ahora sí puedo ir a la historia No, sin antes Reclamar, ¿no? Ahí va Y Raperia ¿Qué es esto? No sé qué dice de Raperia No sé qué dice de Raperia No sé qué dice de Raperia Sí, a ver No sé cuántico Sí, dice de Raperia ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh... que lo guardamos... La guardamos, ¿qué tanto? Soy un crack, por eso somos especiales. Homételo, ¿cómo? No, no es un placer, pero... ... el señor de la ley de los soldados y los soldados del cristianismo... ... ¡Eso es un grato! ¿El señor de la ley de los soldados? ¿Eso es un antiguo 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 antiguo? ¿Eso es un antiguo 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 antiguo? ¿Eso es un antiguo 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 antigu Pero... A ninguno de cinco han dado gratis. Pues deberían empezar a dar. Empezando por Diluc. Así recupero a mi personaje. Algún día lo tendré de vuelta. Probablemente ni lo use, pero algún día lo voy a tener. Yo tengo a Aloy. Pero a Aloy ni lo usas. Estoy casi seguro que ni lo usas. Presiona para seguir, L3. ¿Dónde fue? Por aquí, ¿no? Con la Paimon. A ver. Utiliza la opción elemental para explorar los atributos elementales de objetos y seres cercanos. Ah, la mierda. Uy, nada que ver. Era con la flechita. Que ahora soy... No sé, boludo. Siento el ki, no sé. Lo mismo como siento el ki, boludo. Esto lo sacaron de Dragon Ball. Aquí, el ratón. Busca a la persona sopelleza utilizando la visión elemental. Ya se cansó, robot. No mine, Aloy. Debe ser exclusivo igual, el Aloy. Cuando llegue el 16, unite y... Bueno, si podés, obviamente. Y mostrar el Aloy, a ver si es verdad que tenés Aloy. Pero nada, escalamos. Será por escalar. Por aquí. Sigue subiendo la rata. Media vuelta, me está haciendo pegar. Toma, y seguimos farmeando. Aquí está 20. ¿Sabes que cuando lo vi por primera vez pensaba que era una chica, boludo? Pensaba que era un loco. ¿Sabes? ¿Sabes? La mayoría de hombres pensaste que eran mujeres. Ahí está el dragón, mira. ¿Podríamos tener algún dragón en algún momento? O no se ha puesto dragones. Muy zarpado a tener un dragón. ¿Cómo que tiene un dragón? Pues yo quiero uno. Soy robot para tener uno, ¿no? Me imagino. De momento. El dragón se comió al pueblo. Pepe, pepe, dragones. ¿Qué tiene que ver dragón primordial o no primordial? Ahí está la lágrima. O sea, el cristal ese. Te falta Lore. Los mismísimos. Dualin. No sé si se pronuncia así. Es amigo del dragón. A ver, la voz que tiene no es muy de tipo, ¿eh? Tiene una voz de Pito. Un pelín más Y Paimon tiene voz más grave Que Venti Te voy a enseñar Ojo 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 Que va a ser un niño tierno Si es un dragón Ojo ¿Puedes hacer un desacadado? ¿Cómo podemos hacer el desacadado? Es un desacadado Los hombres Ya sean Podemos hacer algo En el mundo , ¿Puedes hacer algo? Todavía, ¿Puedo hacer algo? ¿Qué? No ¿Sos muy áudados? Es un desacadado ¿Es un desacadado ¿Qué? No ¿En la historia Más impresionante pueden ser si me dan a Diluc A ver, vamos a preguntar si podemos ayudar en algo Tienes algo con Diluc Fue el primer personaje que me saque Ha sido un solo huascazo No, eso no, pero Fue el primer personaje que me saque Lo quiero de vuelta Un eje resentido O sea, lo vamos a tener de vuelta Cuando salga en la tienda Que el viento te guíe ve a levantavientos ¿Me va a hacer otro tutorial de vuelo o qué? ¿O na que? A ver Y hasta aquí el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden dejar su like Suscribirse Y nos vemos en el siguiente gameplay Chau chau